En esta clase vamos a estar trabajando con 10 usos de nivel intermedio de estos 3 auxiliares que son muy importantes en inglés. Y son would, will y shall. Aparte del uso básico que ya conocemos de cada uno de estos auxiliares, en esta clase vamos a estar trabajando con esos otros usos o matices que tienen en el idioma inglés. Con el primero que vamos a iniciar es con el would. Quiero que prestes mucha atención a cómo cuando conjugamos un verbo con los distintos pronombres se traduce de la siguiente manera. Pero cuando agregamos el auxiliar would a este mismo verbo y pronombres, Entonces, cuando agregamos este auxiliar, la traducción va a cambiar. Como puedes darte cuenta, el would no significa nada en concreto. Lo único que hace es que al verbo que está próximo a él le va a aumentar la terminación ia. Lo único que hizo en todas estas conjugaciones fue aumentar la terminación ia. Y mucho cuidado que recuerda que los nativos contraen los auxiliares con los pronombres. Cuando el would se contrae con los pronombres, queda de la siguiente manera. Un apóstrofo y solamente la letra d. Cuando ellos pronuncian esta contracción es muy difícil para nosotros escucharla claramente, pero el contexto es el que te va a ayudar. Vamos a ver enunciados completos. Estos son los ejemplos básicos y es la información que ya tenemos. La hemos abordado en el curso que llevamos hasta el momento. Sin embargo, en esta clase vamos a agregar más información, más usos a este auxiliar. El segundo uso más importante en inglés de este auxiliar es el siguiente. Presta mucha atención a todos estos enunciados. No es otra cosa más que una narración de eventos pasados. Una narración de hábitos o de cosas que solíamos hacer en el pasado. Y ve cómo en todos estos enunciados, en todas estas oraciones, tenemos el auxiliar would y después un verbo. Tenemos el auxiliar would, después un verbo. Y lo estamos empleando en pasado. ¿Sí? Pon atención a lo siguiente. Dice, cuando yo era más joven, visitaba a mis papás todos los veranos o cada verano. Entonces, aquí el would, como estamos haciendo una narración en pasado, el would no aumenta la terminación ia, aumenta otra terminación. Esa terminación que nosotros utilizamos en español cuando hacemos la narración de una historia o de cosas que solíamos hacer. Yo visitaba. Igual en el siguiente ejemplo. Every morning she would make a cup of coffee and read the newspaper. Every morning she would make a cup of coffee and read the newspaper. Otra vez es una narración en pasado. Todas las mañanas ella hacía una taza de café y leía el periódico. Escucha, hacía, leía. Estamos narrando hábitos, estamos narrando acciones en el pasado. Siguiente oración. My grandmother would tell me bedtime stories when I was a child. My grandmother would tell me bedtime stories when I was a child. Mi abuela me contaba historias para irme a dormir cuando era un niño. Otra vez aquí el would no está aumentando la terminación ia, aumenta otra terminación. Mi abuela me contaba. Está aumentando la terminación aba, que es la terminación cuando estamos narrando historias. Igual en la última oración. They would always play. Ellos siempre jugaban board games, juegos de mesa, together as a family on weekends. They would always play board games together as a family on weekends. Ellos siempre jugaban juegos de mesa juntos como familia los fines de semana. Entonces, este es el segundo uso muy importante del would. Y lo utilizamos para narrar eventos en el pasado. Es algo muy parecido a la expresión used to, que significa yo solía hacer algo. Pero hay una sutil diferencia y ahorita la vamos a ver más adelante. Y es la siguiente. Used to también lo utilizamos para narrar situaciones pasadas. Como en el siguiente ejemplo. I used to live in New York. I used to live in New York. Yo solía vivir en Nueva York. También estoy narrando una situación en el pasado. A diferencia del would, el used to significa que ya no hago eso, que ya no vivo más en Nueva York. Que hay un cambio en cuanto a esa acción. En cambio, el would únicamente enfatiza. No significa que ya no lo haga actualmente. Sino que enfatiza la acción que estás narrando en el pasado. Eso es lo que hace el would. ¿Ok? Pon atención al siguiente enunciado. Every morning I would go for a run. Todas las mañanas o cada mañana yo salía a correr. O yo iba a correr. ¿Sale? Entonces, esta es la diferencia entre used to y would. Esta es la diferencia en cuanto a pasado. Ya que las dos estructuras se utilizan para narrar situaciones pasadas. Otra cosa importante también para que puedas diferenciar estas dos expresiones es la siguiente. Normalmente el used to se utiliza tanto para afirmaciones, negaciones y preguntas. Así como en estos ejemplos. Did you used to play the piano? ¿Solías tocar el piano? Esa es una pregunta. Y estoy utilizando el used. I didn't used to like vegetables. I didn't used to like vegetables. No solían gustarme las verduras. Eso es una negación. Y también ya vimos afirmaciones. No va a ser lo mismo con el auxiliar would. Ya que este se va a utilizar también en pasado, pero la mayoría de las veces o principalmente en oraciones afirmativas. Así como en este ejemplo. She would often visit her grandmother. Ella a menudo visitaba a su abuela. ¿Ok? Entonces, esta es la diferencia principal entre el used to y el would cuando los utilizamos en pasado. Vamos a pasar al otro uso del would y es el siguiente. El would lo vamos a utilizar para hablar de todas estas situaciones hipotéticas que puedan existir o que tú quieras expresar en inglés. Todas estas situaciones hipotéticas como en estos ejemplos. If I had more money, I would travel around the world. If I had more money, I would travel around the world. She would buy a house if she won the lottery. She would buy a house if she won the lottery. If I had more money, I would have helped you with your project. If I were the president, I would make education more accessible. If I had more free time, I would learn to play the guitar. If I had more free time, I would learn to play the guitar. If I had won the lottery, I would quit my job and travel the world. Como puedes ver aquí, todas estas son situaciones hipotéticas. ¿Ok? Situaciones hipotéticas. Y el would lo que hace es muy similar a lo que te dije al principio. Está aumentando la terminación IA al verbo que está después. En todos aumenta la terminación IA. ¿Ok? Así como este lo estoy subrayando aquí. Esa es la principal función. Que es parecida a la que vimos al principio. Pero en este caso son situaciones hipotéticas. Más usos tienen que ver con cortesía. Con expresar educación cuando pedimos un favor. Por ejemplo. ¿Te importaría o serías tan amable de cerrar la ventana? It's a bit chilly. Hace un poco de frío. Entonces el would también va a expresar esa cortesía. Va a expresar educación en lo que tú estés solicitando. Y por supuesto, preferencias y gustos. Así como en este otro ejemplo. I would love to go to the concert with you. Con respecto a este auxiliar shall, debes saber dos cosas. La primera se trata de inglés antiguo. También significa lo mismo que will. Lo utilizamos para futuro. Eso es lo primero que debes de saber. Es de inglés antiguo. Lo segundo que debes saber es que actualmente solamente se va a utilizar para los siguientes pronombres. Cuando estés utilizando el pronombre we o el pronombre I, solamente con estos dos pronombres se utiliza y para hacer sugerencias u ofertas. Como en estos ejemplos. Shall we go for a walk? Shall we go for a walk? Vamos a dar un paseo o vamos a caminar? Estoy haciendo una sugerencia. Por eso es que es correcto utilizar el shall. Lo mismo en el siguiente ejemplo. Estoy haciendo una oferta. Shall I help you with your bags? Shall I help you with your bags? ¿Te ayudo con tus bolsas? En estos casos puedes utilizar el shall, pero como puedes darte cuenta, no significa futuro. En ningún momento estoy traduciendo como iremos por un paseo. No. En realidad es presente. El shall me está indicando que yo estoy haciendo una sugerencia o estoy haciendo una oferta. También el otro uso de shall es que lo vamos a utilizar también para hacer preguntas cuando pedimos un consejo o pedimos una opinión. Nuevamente con los mismos pronombres. Como en los siguientes ejemplos. What shall I wear to the party? What shall I wear to the party? ¿Qué me pongo para la fiesta? Otra vez no es futuro. ¿Ok? Simplemente lo estamos utilizando para pedir un consejo, para pedir una opinión. ¿Shall I call him or send a text? ¿Le llamo o le envío un mensaje? Te estoy pidiendo tu opinión. Por eso es que utilizo el shall. Y esto es lo único que debes aprenderte con respecto a shall. Ya te dije, se trata de inglés antiguo o de inglés muy pero muy formal como en los siguientes ejemplos. ¿Ok? Shall se utiliza en situaciones formales para hacer propuestas o tomar decisiones. Ve como el inglés que aparece en estos ejemplos es un inglés muy pero muy formal. Vamos ahora a abordar el tercer auxiliar que es el auxiliar will. Ve como cuando nosotros agregamos el will a un verbo de la siguiente manera, el will no tiene un significado en específico. Lo único que va a hacer es que al verbo que está después lo va a conjugar en futuro. Así como en estas traducciones. Recuerda también que cuando el will se contrae con los pronombres solamente queda el apóstrofo y doble l y se pronuncia En ejemplos completos quedaría así. Eso es futuro y eso es lo básico que hemos visto. Sin embargo, los siguientes usos que te voy a mostrar tienen que ver con inglés intermedio pero es importante que ya los aprendas y los empieces a manejar. Presta mucha atención a la siguiente pregunta y quiero que me digas ¿Qué entiendes o cómo la traduces en nuestra lengua materna? Lo mismo quiero que hagas con las siguientes preguntas. Puedes pausar el video y tratar de comprender tú solito ¿Cuál es el significado de estas preguntas? ¿Qué es lo que quieren decir de manera literal? Espero hayas hecho el ejercicio pero vamos a trabajar una a una de estas preguntas. La primera ¿Will you play with me? Literalmente es como si la tradujéramos jugarás conmigo pero en realidad no quiere decir eso. El will aparte de indicar futuro aquí en este tipo de preguntas indica voluntad. ¿Ok? En pocas palabras es como si estuvieras viendo el verbo querer. ¿Quieres jugar conmigo? ¿Will you play with me? ¿Verdad que esa no te la sabías? Muchas veces pasamos por alto esta información. Es importante que la sepas. Y por ello es que te pido que me regales un like por esto que te estoy compartiendo para que puedas seguir subiendo tu nivel y tu aprendizaje de este idioma. Siguiente pregunta ¿Will you marry me? Literalmente es como si quisiera decir ¿Te casarás conmigo? Pero en realidad no. El will aquí nuevamente indica voluntad. Literalmente quiere decir ¿Quieres casarte conmigo? ¿Will you come with us? ¿Quieres venir con nosotros? ¿Will you kiss me? ¿Quieres darme un beso? ¿Will she take me home? ¿Quiere ella llevarme a casa? ¿Will John and Jenny come with us? ¿Quieren John y Jenny venir con nosotros? ¿Will you help me with my homework? ¿Quieres ayudarme con mi tarea? ¿Will you join us for dinner tonight? ¿Quieres unirte con nosotros para cenar esta noche? En todos estos ejemplos el will indica voluntad. Por lo tanto debemos traducirlo como si fuera verbo querer. Esto es muy importante que lo vayas aprendiendo y lo vayas utilizando para que suenes lo más natural posible así como lo haría un nativo. El siguiente uso de este auxiliar will es este. Tiene que ver con casi el mismo que el shall es hacer preguntas cuando estamos sugiriendo algo o cuando estamos ofreciendo algo. Así como en estos ejemplos. ¿Will we get you anything from the store? ¿Te traemos algo de la tienda? ¿Will we get you anything from the store? ¿Will I get you a glass of water? ¿Te traigo un vaso de agua? ¿Will I carry your bags for you? ¿Will I carry your bags for you? ¿Me llevo tus bolsas por ti? ¿Will we bring you some food from the restaurant? ¿Will we bring you some food from the restaurant? ¿Te traemos algo de comer o algo de comida del restaurante? ¿Will we bring you some snacks for the movie? ¿Te traemos algo de botana para la película? En todas estas preguntas estamos ofreciendo algo o sugiriendo algo. En realidad aquí el will no lo vamos a traducir como futuro. Simplemente es un auxiliar para efectivamente ofrecer algo. Este es otro uso que debes aprender, que debes memorizar y empezar a emplear cuando hables en inglés. El siguiente uso tiene que ver con estos contextos. Presta también mucha atención a cada uno de estos enunciados. El otro uso del will es para decisiones que tomamos al instante. Como en estos ejemplos. Si yo digo, I'm feeling cold. I'm feeling cold. Tengo frío. La decisión la tomo en ese instante y digo, I will put on a sweater. Me pondré un suéter. Nunca vayas a utilizar el be going to porque es una decisión tomada al instante. Por lo tanto, el único que debes utilizar es el will. Siguiente. I have a question. Tengo una pregunta. I will ask the teacher. Le preguntaré al maestro. Otra vez es una decisión al instante. The car needs gas. I will fill it up. El carro necesita gasolina. Lo voy a llenar o lo llenaré. Me siento cansado. Voy a tomar una siesta. O tomaré una siesta. I have some free time. I will read a book. Tengo algo de tiempo libre. Leeré un libro. O voy a leer un libro. It's getting cold. I will put on a sweater. Está haciendo frío. Me pondré un suéter. The phone is ringing. I will answer it. The phone is ringing. I will answer it. En todos estos ejemplos te los estoy contextualizando para que te des cuenta que son decisiones tomadas al instante. Cuando sean decisiones tomadas en ese instante, el único auxiliar que debes utilizar es el will. Nunca vayas a utilizar el be going to porque ese no se utiliza para decisiones tomadas al instante. El siguiente uso muy importante de will es para lo que te presento a continuación. Presta mucha atención también a estos enunciados y vas a darte cuenta de lo siguiente. El will lo podemos emplear también para pedirle a alguien que deje de hacer algo de manera respetuosa, de manera cortés, de manera educada. Como en estos ejemplos. Will you please stop interrupting me when I'm speaking? It's truth. ¿Podrías por favor dejar de interrumpirme cuando estoy hablando? Es de mala educación. Will you please stop interrupting me when I'm speaking? It's truth. Como puedes escuchar, no estoy empleando el futuro o no lo estoy traduciendo como futuro. Simplemente una forma educada de decirle a alguien que deje de hacer algo. Will you please stop chewing with your mouth open? ¿Podrías por favor dejar de masticar con tu boca abierta? It's impolite. Es de mala educación. Will you please stop making that noise? ¿Podrías dejar de hacer ese ruido? It's incredibly annoying. Will you please stop tapping your pencil on the desk? It's driving me crazy. En todos estos ejemplos estoy utilizando el Will no para referirme al futuro, sino para de una manera educada pedirle a alguien que deje de hacer algo. Y bien amigos de mi parte, esto es todo lo que tenía yo que compartirles con respecto a estos tres auxiliares muy comunes en inglés. Ya sabes que lo único que les pido es que estén suscritos a mi canal para que toda esta información, todo este material didáctico les llegue de manera directa. Regálenme también un like, un comentario y por supuesto compartan. Esto a mí me ayuda mucho. Muchas gracias de antemano por ayudarme de esta manera. Nos vemos en la siguiente clase. See you next class.